Hey hey... Open light This world is sinking into darkness Situation leads to madness My people need open light Oh Jaja light Al mirar a tu alrededor notas estar en unión Por pensar siempre en comunión con quien estás en tu situación Menos mal que en el interior de todos hay paz en el corazón Mejor pensar que la realidad que está por llegar Se llega mejor Luz y esperanza es lo que el mundo desea Falla la balanza, los esclavos se interesan Y no soy quien apoya ese sistema Y no soy quien alimenta ese problema Y no voy a bajar los brazos Never, never, luz y esperanza es lo que el mundo desea Confrontation and one, two, different cards, different rules Separation and dark But no way is one love This world is sinking into darkness Situation leads to madness But people live open light Oh, judge a light The system's blessing money, faithless No way to escape from this sickness People live open light Oh, judge a light Ponetáis, os juntáis Todo lo que sale de ahí es positive vibes Comentáis, juntos ducháis Y cuando te das cuenta Music is your life Denunciáis, molestáis A todos los que atentan contra el one love No es de un país Los human rights Y de la misma manera hay reggae en paz One love Infectado Y anulado Y es obligado A estar de su lado No han contado Todo el ganado Con el mensaje Roastan chocado A roca y fuego marcado Fumado Pero no mareado Ni perro Ni apaleado Y guardar Tiene que ser el legado This world is sinking into darkness Situation leads to madness My people live open light Oh, judge a light The system's blessing money, faithless No way to escape from this sickness People live open light Oh, judge a light Luz y esperanza es lo que el mundo desea Oh, 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 oh Separation and talk But no way, it's one love 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 It's one love It's one love It's one love But no way, it's one love It's my love